¿Nos quieren comentar? Bueno. Son del Centro de Estudiantes del Colegio Manuel Belgrano. Viste que uno se le escribe el ESSN1, Manuel Belgrano. Sí, viene teniendo problemas últimamente. Sí, vos lo conocés incluso del colegio, ¿no? Sí, sí, lindo colegio. Sí, lindo colegio. Hermoso. Bueno, hubo promesas incumplidas y justamente desde el Centro de Estudiantes, Claudia, creo, no sé si la presentamos así como Claudia Vallejos, es Claudia Vallejos una de las integrantes ahí del Centro de Estudiantes y nos va a contar qué es lo que está sucediendo. Le damos la bienvenida. Estamos aquí con Marisa Raidán y Daniel Vallejos, te saludamos. Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Aquí me acompaña mi compañera que juntas coordinamos entre estudiantes, Malena Puel. Sí, como decías, nuestro colegio es hermoso. O sea, cuenta con cosas que capaz por ahí otros colegios no tienen y que desafortunadamente no podemos aprovechar. Tenemos sala de proyección, sala de música, un gimnasio hermoso, gigante, pero que está inutilizable desde el 2013, después de las inignaciones. Claro. Pero aparte de que los espacios que tenemos, que otros colegios no los tienen, por ejemplo también, los... ¿cómo se llama esto que está abajo? Los Zoom. El Zoom y no, tenemos laboratorios. Ah, laboratorios. Laboratorios, sí. Claro, o sea, nuestro colegio tiene bastante. Pero ¿qué pasa? Los laboratorios en nuestro colegio no se pueden utilizar porque no tienen el gas para que los chicos puedan hacer prácticas hacia ahí. Nuestro colegio es hermoso. Pero aparte de que estos espacios no se pueden utilizar, tenemos problemas edilicios. Muchísimos tienen. Claro. Es muy grande el edificio, es impresionante la calidad de la construcción. Lamentablemente no se está llevando a cabo las reparaciones diarias. ¿Dónde está Marisa ese colegio? ¿Es el de 9 y 38? Sí. ¿No? Sí, sí, claro. Sí, sí. Ahí voy a votar siempre, así que lo veo siempre y cómo se va deteriorando. Es impresionante el deterioro de ese colegio. Las aulas. La verdad que es una lástima. Contanos. Hola, soy la compañera de Claudia, Malena Puel. Sí, como decía mi compañera, tenemos muchas cosas que podemos usar, pero lamentablemente hay mucho abandono educativo. Entonces, nosotros los estudiantes, durante lo que va del año, ya hicimos bastantes protestas, que si quieren ahora les contamos. Sí. Pero bueno, no tuvimos respuesta y... Hasta un frazadaso hicieron ustedes. Es Claudia, Malena. Sí, un abrazo, tres frazadasos, una marcha hasta el consejo escolar. Eso te voy a preguntar. En el consejo escolar, ¿qué les dijeron específicamente? No, nos dijeron que había muchas cosas que ellos no se hacían cargo, que se tenía que hacer cargo de infraestructura. Claro, lo derivaron a provincia. Claro. Y el día, de hecho, algo que destacar fue el día que nos movilizamos, solo estaba presente un consejero escolar de los días que hay, y que tardó en atendernos, pero igualmente nos atendió. Se lo atendió igualmente. Es lo que nos dijo que hay una compra abierta para una nueva caldera, porque, o sea, te resumo los problemas que tiene nuestra calefacción, la caldera, el gimnasio, baños, tenemos baños. Los chicos de nuestro colegio no tienen baño, o sea, el baño está, pero está inutilizable. Pierde agua, o está roto, siempre pasa algo. Así que ellos tuvieron, tienen que utilizar el baño de los porteros que está en planta baja, o sea, para 800 alumnos. Increíble. Para los varones, solo hay... ...que es de los porteros, de hecho. Bueno, también tenemos problemas con el cielo raso, bueno, algunas partes están descubiertas. Tranquilamente un chico mete la mano ahí, se la electrocuta, pero están ahí todos los cables a la vista. Increíble. O sea, tiene que pasar una desgracia para que las escuchen a ustedes, porque realmente lo que estás contando es muy grave. Claro, o sea, protestamos, hicimos cinco... Lo que queremos destacar es que de todas las protestas que hicimos no tuvimos respuesta ni de nada, ni de provincial. Bien. No tuvimos ninguna respuesta y no podemos estar, como dijo mi compañera, 800 alumnos, a la deriva en un establecimiento en el que no se puede estar porque o entramos... Últimamente estamos teniendo horario reducido, solamente dos horas por día y a veces no tenemos clases por el frío. Acá encima fueron... ¿Sabes cuál es? Claro, este es el tema, ¿no? Chicas, Claudia, Malena, el tema es que ustedes hacen estos reclamos y evidentemente queda olvidado ahí, guardado en algún escritorio. Ese es el problema. Les prometen, pero nadie les soluciona nada. Sí, a nosotros en el último frazadazo que hicimos, que fue antes del receso escolar, vinieron el jefe provincial de infraestructura. Vino el jefe distrital y el director de infraestructura. Se presentaron justo antes del frazadazo, que nosotros habíamos planeado hacer un reunión y hablar con los chicos antes del frazadazo. Y, bueno, ellos nos prometieron que durante el receso invernal se iban a venir, se iban a hacer las obras pertinentes, se iban a arreglar baños, que se iba a cambiar la caldera, porque hay una caldera, o sea, nos dijeron que la compra está abierta y que nos iba a salir 10 millones, comprarla, instalarla y, bueno, todo el proceso. Realmente no sabemos ni dónde está, si realmente esa compra se está haciendo, si cuándo van a venir, nos dijeron durante el receso invernal. Nosotros, en dos oportunidades, vinimos en receso invernal, no vimos avances en la obra. Si te digo, si te dices, era lloví en la primera semana y lloví en el techo de baños de primer piso, roto. La segunda semana, que fue cuando vinimos con Malena y otros chicos más que se coparon, solo vimos que pusieron un durlock y listo. Es como que, nada, una semana para eso, para todo eso. Claro. Ahora, chicas, ¿y mientras tanto qué pasa en el colegio? Mientras tanto, ¿cómo se manejan? Y mientras tanto, la mitad de los alumnos no viene a clases porque tiene muchísimo frío, como para estar sentados dos horas escribiendo con las manos frías y duras del frío. Gracias a Dios, nuestros auxiliares nos dan té que calientan con una pava eléctrica porque... Sí, es porque en la cocina hay gas. Pero después, a la tarde, los chicos que salen a la tarde también tienen que morirse de frío. A la noche, el colegio está oscuro porque estoy hablando con gente de la noche y me dijo que la mayoría de las partes del colegio está oscuro, con frío. Nosotros llegamos a tener como última opción pedir clases presenciales de vuelta porque, digo, virtuales porque ya la presencialidad se está volviendo muy difícil en estas condiciones. Claro, por sí, nuestro colegio en el turno mañana, más que nada, y a veces en el turno tarde, tiene jornada reducida porque, bueno, se supone que... Están en malas condiciones, chicas. No pueden estar así. Creo que tendrían... ¿Las directivos qué les dicen? Ellos también, supongo, que están peleando a la parte de ustedes. No padecen porque ellos sufren. Sufren mucho, claro. Ver a un alumno, ellos mismos sufren. Sí, ellos, de hecho, muchos profesores y preceptores, auxiliares, se han sumado a las marchas que... los abrazos y frazazos que hemos hecho. Seguro. Bueno, ojalá alguien los escuche. Trataremos de comunicarnos. Nuevamente, nosotros estuvimos hablando con el consejero escolar. Vamos a hablar nuevamente y vamos a hablar a ver quién puede ser en infraestructura de provincia. Alguien tiene que darle una solución a este colegio. No puede ser que dos horas de... No existe eso. Hace bastante tiempo que venimos esperando una llamada de funcionarios para... Bueno, lo vamos a llamar. Vamos a ver qué pasa y después lo vamos a comunicar. Esperemos que nos atienda a nosotros, porque imagino que también todo esto, viste... Sí, es verdad que el colegio se inunda mucho en el subsuelo, ¿no? Sí, se inunda mucho porque es para abajo y con la inundación fue terrible. Claro. El colegio está muy deteriorado. Yo lo que lo vi físicamente, por dentro, es deterioro. También hay un montón de aulas que estaban hermosas cuando fui a votar y me llamó la atención de que le ponen mucho amor ahí también, los docentes. Hay salones que tuvieron intervención por parte de los alumnos, no vandalismo, sino que los chicos se copan, traen y pegan. Sí, había carteles, había cosas que se nota que estudiaban los chicos, pero bueno, las condiciones no son las mejores. Esperemos que lo solucionemos lo antes posible, porque el frío espero que se vaya esta semana y por lo menos puedan volver a clase un poquito más de horas, pero esto no es porque si se va el frío o no se va el frío. Ustedes tienen que tener las horas que corresponden, porque la educación que ustedes ahora están perdiendo, que parece, uy, qué suerte, dirán algunos, después la van a lamentar y mucho. Sí, total. Y esto es un retroceso a lo que se da, ¿no? Es un retroceso, así que... Claro, porque, o sea, después de la pandemia lo que se consiguió es la presencialidad y conectar a los chicos con su compañía. Y conectarlo, claro. Y con esta jornada reducida, con este frío, realmente es echarnos para atrás. Es volver a foja cero, como si fuera la pandemia. Claro. Y no hay. Va, hay, pero no, todos tienen presencialidad y ustedes son uno de los pocos, creo que los demás fueron solucionando. Había otro colegio, no sé si recuerdan, ustedes capaz que interactúan con otros colegios y otros centros de estudiantes. Y que fueron solucionando, que le habían dicho a uno que se fueran, tenían que ir en micro también dos horas, lo pelearon. El comercial. El comercial, sí. Bueno, digamos que tienen que seguir peleando chicas y chicos del centro de estudiantes y los que no, y los profesores y los docentes. Y bueno, nosotros haremos nuestra parte porque generalmente cuando uno empieza a visibilizar en los medios, lamentablemente, es cuando empiezan a acordarse. Después se olvidan, esto es así. Así que sigan insistiendo. Y a todo esto, nosotros, el 2 de agosto, pedimos una audiencia, nos acercamos hasta la Dirección de Cultura y Educación y pedimos una audiencia con el señor Sileoni para comentar y ponerlo en conocimiento de que estos funcionarios, el director de infraestructura y el jefe distrital, vinieron el pasado jueves 14 de julio a prometernos tales cosas, pero que no fueron concluidas. Bueno, bien. Vamos a tenerlo en cuenta, vamos a anotar los datos que ustedes nos dicen y vamos a tratar nosotros de comunicarnos y después les daremos una respuesta. Y manténgannos al tanto, ¿eh? Estamos en contacto, chicas. Gracias por... Bueno, muchas gracias a ustedes también por darnos este espacio. Por favor, estamos en contacto, ¿eh? Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Bien, fueron Claudia Vallejos y Malena Puel. Ellas son integrantes del Centro de Estudiantes del Colegio Manuel Belgrano, aquí de la Ciudad de la Plata.